Música Acompáñenos a ver como los estudiantes de posgrado de la UAS desarrollan un software para gestionar y programar los recursos de nuestras viviendas. El proyecto en el cual me encuentro trabajando es en el diseño de un sistema ciberfísico para medir, programar y gestionar el consumo de los recursos en una vivienda. ¿Cuáles son estos recursos? Estos recursos son el agua, el gas LP y los alimentos. Algo que tienen en común estos recursos es que son almacenados en contenedores. El agua es almacenado en tinacos, en cisternas. El gas LP es almacenado en tanques estacionarios o cilindros de gas y los alimentos son almacenados en alacenas y refrigeradores. La vivienda es el lugar donde el ser humano desarrolla la gran mayoría de sus actividades diarias. Estas son dormir, descansar, preparar sus alimentos, comer, haciarse, entre otras actividades que le ayudarán a desarrollarse tanto física como mentalmente. Para desarrollar estas actividades es necesario consumir estos recursos. Para lograr un consumo responsable es necesario que el habitante conozca la cantidad de recursos con los que cuenta, la cantidad de recursos disponibles para él, para no afectar a las personas que lo rodean ni a las generaciones futuras. El objetivo de este proyecto es diseñar un sistema ciberfísico que le permita al habitante gestionar y programar sus actividades diarias, así como medir la cantidad de recursos con los que cuenta. Este sistema consiste en una serie de sensores instalados en los diferentes contenedores, llámese tinaco, cisterna, tanque estacionario, cilindro de gas, refrigerador, alacena, los cuales permitirán que el habitante, por medio de una aplicación móvil, pueda gestionar y programar sus actividades diarias, así como medir en tiempo real los recursos con los que cuenta. Algunas de las ventajas que tiene al implementar este sistema es que el habitante podrá, si así lo quiere, llevar una alimentación saludable, le ayudará a no realizar compras innecesarias, mejorando su economía, podrá saber y detectar fugas, ya sea de agua o de gas, podrá saber cuándo un alimento está por agotarse o caducarse, le permitirá en general adquirir buenos hábitos de consumo y de ahorro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!